¿Qué pasa si el próximo domingo se encuentra en la iglesia? ¿Qué pasa si el próximo domingo se encuentra en la iglesia? ¿Qué pasa si el próximo domingo se encuentra en la iglesia? Novelas, libros de geografía, de matemática, de literatura, de distintas enciclopedias, diccionarios, bueno, hay de todo, con precios muy accesibles, desde 20 pesos hasta lo más caro, 120 pesos, o sea, la mayoría son de 20, 30, 50 pesos. Nos fue muy bien la otra vez que hicimos en junio, mucha gente y vendimos muchos textos, y además mucha gente se acercó ese mismo día y nos trae libros donados para ver nuevamente si podemos venderlos. Y bueno, convocamos entonces a toda la gente que se acerque, vamos a tener fichas para hacerse socios a los que quieran colaborar. Necesitamos, porque estas acciones, como la Feria de Plato, como los títeres, las obras de teatro que organizamos y otras actividades, son paliativos. La única solución de fondo es tener socios y lamentablemente en tres meses hemos sumado solamente 40 socios y tendríamos que llegar a 300, 500 socios. No llegamos a 150 socios, es muy poco para una ciudad que tiene 90.000 habitantes, una biblioteca popular que tiene 70 años, tiene tantos volúmenes para todos los gustos. Así que esperamos que la gente se asocie. Está bien, la situación económica es dura, hay una crisis, pero 100 pesos por mes no le hacen nada a nadie. Es quedarse sin fumar un atado de cigarrillo o sin tomar un café y medio, así que por eso pedimos a la gente que se nos asocie. Vamos a dar el CBU, ahora que estamos cambiando la cuenta del Banco Nación, para que la gente pueda pagar por transferencia, por home banking. O sea, vamos a usar la tecnología para favorecer también el pago de las cuotas. Mucha gente que quiere colaborar, pero que le cuesta venirse a esta biblioteca, bueno, va a poder pagar también por home banking. ¿Es mucho la deuda que tiene en la biblioteca, Sergio? Sí, lo más importante es la deuda con AFIP, son por los aportes del personal. Debíamos 8 meses de aporte cuando asumió esta comisión directiva en abril, hemos reducido a 6, ahora vamos a pagar un mes más, vamos a quedarnos en 5 meses, pero eso es lo que me preocupa, si bien para que te embargue o te ordene alguna medida AFIP tiene que pasar arriba del millón de pesos la deuda, a mí no me deja dormir tener esa deuda, además es una situación irregular con el personal y hay que solucionarlo. ¿Invitamos a la gente entonces el día y el horario? El domingo 28 de julio, a partir de las 10.30, confiamos que también se va a acercar mucho a turismo porque el Cucú es un punto que reúne mucha gente, la verdad que nos sorprendió el movimiento que hubo en la anterior Feria del Libro, hacían cola para ver los libros, la verdad que fue muy lindo y se va a extender hasta las 13.30.